Por supuesto, el PRD va a seguir sumando a todos los sectores de la sociedad. Estamos empeñados en hacer un buen trabajo territorial. Que toda la ciudadanía que libremente y voluntariamente quiera ser parte de las filas del PRD o del Sol Azteca en Acapulco, que sepan que las puertas están abiertas. Hoy, quienes estamos al frente de esta responsabilidad de la Dirección Ejecutiva Municipal del PRD en Acapulco, estamos empeñados en seguir sumando todos los días, en seguir trabajando para que se vuelva a fortalecer el PRD. Estamos teniendo muy buenos resultados. La gente nos está aceptando muy bien. Sobre todo porque lo hemos dicho una y otra vez, con rostros nuevos, con sangre nueva, con gente que trae ganas de trabajar en bien de la sociedad, en bien de Acapulco. ¿Qué otros sectores falta por sumar, Romero? Lo que sigue, de acuerdo a lo que les puedo adelantar, es que en las mesas de trabajo que estamos sosteniendo, con quienes integran la Dirección Ejecutiva Municipal de manera ampliada, el siguiente sector van a ser los transportistas. Ya hemos estado platicando con muchos de ellos y están dispuestos a tomar protesta como parte de los trabajos de reposicionamiento, de resurgimiento del PRD en Acapulco, porque están cansados también, ellos dicen, de ver que no se solucionan los problemas de Acapulco con los actuales gobiernos. Hay muchos pendientes, sobre todo en el sector del transporte, el bacheo que se necesita en las calles, de igual manera la iluminación sobre calles, las luminarias que faltan por rehabilitarse y por poder colocarse para que en Acapulco haya esa incertidumbre de seguridad, teniendo las calles alumbradas. ¿Con esta suma de estos grupos, Bulmaro, el PRD va a exigir en el 2024? Por supuesto que vamos a exigir. Hoy estamos trabajando fuertemente porque creemos que de aquí van a surgir hombres y mujeres que van a ocupar cargos de elección popular, hombres y mujeres que van a ser parte de un gobierno democrático incluyente y que si estamos a favor de que se mantenga la alianza con el PAN y el PRI, bueno, tendremos que ir a ser gobiernos incluyentes, gobiernos donde exista la diversidad, la pluralidad política para poder dar resultados a la gente que no... eso es lo que nos debe de unir, el bien común de la ciudadanía. ¿Qué impacto se espera de este evento ante la sociedad? Un impacto positivo. Que la gente sepa que desde hace muchos años el PRD fue el primer partido político que abanderó la comunidad LGTB. Tan es así que en un gobierno del PRD en la Ciudad de México se creó la ley de convivencia para que pudiera haber esa igualdad por la que ellos luchaban. Entonces, el PRD va a seguir trabajando aquí en Acapulco, hoy a eso le apostamos, a que la sociedad sepa que debemos de ser libres de prejuicios y que debemos de encabezar sus causas porque la comunidad lo que quiere es tener igualdad en derechos de seguridad social. ¡Gracias! ¡Gracias!